con algo adicional. Una de las posibles vacunas va a comenzar a ser probada a partir de agosto en nuestro país, a cargo del laboratorio Pfizer. Pero la novedad, Gaby, es que podría haber más vacunas. Sí, por un lado, bueno, se está pidiendo también que la vacuna de AstraZeneca, que es la que desarrollaron en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y que es la que está más avanzada en este momento, y se va a probar en un 10% en Brasil, también hay tratativas para que se pueda probar en Argentina. Sería buenísimo. Sería buenísimo, pero lo que está más avanzado en este momento, además de lo de Pfizer, que vos dijiste que ya es un hecho, porque comienza a probarse en agosto en el hospital militar. Sí, están reclutando gente, voluntarios. Voluntarios de entre 18 y 85 años, y se va a hacer en el hospital militar. Pero también lo que está avanzado es en las tratativas con otras tres vacunas que están en desarrollo y probándose en distintos lugares del mundo, y lo que se espera es que Argentina también pueda hacer sede de esos estudios. Porque aparte lo importante es que si esas vacunas funcionan, vamos a tener prioridad, entre otras cosas. Ese es uno de los objetivos, claro, tener prioridad a la hora del reparto, del acceso a esas vacunas. Sí, prioridad y buenos precios, que no es nada despreciable. Sí, bueno, ya por un lado en AstraZeneca se comprometió a que no va a tener ganancias durante la pandemia. O sea, esas 2.000 millones de dosis de vacunas que planean tener como primera partida, sería, digamos, al costo, ¿no? Para que todos puedan tener acceso. Después sí vendrían las ganancias. Vamos a ver cuáles son las que están en tratativas en este momento. Por un lado, la de CanSino Biologic de China, que ya fue probada en ese país, tuvo buena respuesta inmune en la fase 2. Esto lo hicieron también en un trabajo en conjunto con el Instituto Militar Chino. Y en China esta vacuna ya fue aprobada y se está suministrando a las fuerzas de seguridad. A nivel militar ya se está utilizando. Todavía no está aprobado para el uso comercial a la población en general. Otra vacuna también china es la de Sinovac Biotech, que se llama CoronaVac. Está hecha a base de virus inactivados y mostró buena respuesta inmunitaria en el 90% de los voluntarios. Así que esto es bueno. Ahora faltaría probarlo en fase 3. Y Argentina quiere ser una de las sedes justamente para probarlo. Y la tercera es la de Janssen de Bélgica, que esto forma parte del grupo que todos conocemos de Johnson & Johnson, de este laboratorio. Bueno, esto comenzará en fase 1 o 2 en Estados Unidos y Bélgica. Está un pasito más atrás del desarrollo de las otras vacunas porque todavía está en fase 1 o 2. Y lo que se espera es que la fase 3, esa fase más amplia de gran cantidad de población, también pueda ser probada en la Argentina. Ya hubo reuniones entre el gobierno, lógicamente las autoridades sanitarias, con los laboratorios para intentar este acercamiento. Sí, de acuerdo a la idiosincrasia, digamos, de la gente, características de la población, ¿puede que una de las vacunas se adecue mejor a los argentinos que otra? Bueno, eso es lo que se quiere probar justamente. Por eso es importante... ¿Por qué probar tantas vacunas en nuestro país? Claro, eso es otra cuestión importante, además de lo que vos señalabas, la posibilidad de tener un acceso o una prioridad en el acceso a la vacuna, también es probar que esas vacunas funcionen en nuestro país con las características particulares del virus, con las características propias de nuestra población, del ambiente. Hay muchas cuestiones que intervienen. Por eso dicen, es bueno probarlas en esta fase, en la fase de estudio clínico, y no cuando ya está desarrollada y hay que comprar todas las partidas y dársela a la población. Por eso es importante participar de estos estudios también, porque se puede ver cuál es la que mejor funciona en la población local. Así que cuantos más ensayos clínicos tengamos en la Argentina, es más beneficioso para nosotros. Igual, digamos, no estaría la vacuna para la población en general, sino hasta el primer semestre del año que viene. Sí, esto es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que bajemos un poco las ansiedades, porque hay una disputa, claro, entre la vacuna, por ejemplo, de una de las que está desarrollando Estados Unidos, no la de Pfizer, que se va a probar aquí, sino otra, la de Moderna, y también la de Oxford, que están compitiendo y diciendo, bueno, en septiembre, diciembre, en septiembre o octubre, ya la vamos a poder tener, vamos a sacar las primeras dosis, y la Organización Mundial de la Salud dice, la prioridad es la seguridad y que sea efectiva, lo tenemos que probar, así que calculamos que hasta 2021 no vamos a tener disponible la vacuna. No, no, y ojo, nosotras, Gaby, a la cola, a la fila, porque seguramente, en principio, fuerzas de seguridad, salud, personas mayores de 65 con enfermedades preexistentes, y nosotras tendremos que esperar. Los sectores de riesgo. Y seguir cuidándonos. Bueno, tampoco falta tanto. La verdad que fue todo en tiempo récord lo que se hizo en desarrollo. Y una vacuna tarda por lo menos 5 o 10 años. Sí, seguimos así con Dani. Y ayer fue un día muy importante en el Senado, porque, por supuesto, de manera virtual, aprobaron tres leyes realmente muy importantes, Gaby. Y estas son, bueno, estas son las imágenes justamente de lo que se vivía en el día de hoy en el Senado. Ahora, ¿no?, de esta forma, de esta mezcla entre parte virtual y parte presencial. Y estas tres leyes muy importantes que vos señalabas, se aprobaron dos por unanimidad. Y bueno, y en cuanto a la fibrosis quística, 64 votos a favor y tres abstenciones, tres senadores de Juntos por el Cambio. Sí, una de ellas tiene que ver justamente con facilitar la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus. Y la otra, la implementación de la receta médica electrónica. Y la tercera de las leyes que se aprobó, importantísima. Y de hecho, esta semana, Gonzalito, te mostraba un informe muy importante. Había familias que hacía 10 años que estaban luchando por esta ley, digamos, para favorecer a víctimas de fibrosis quística. Y lo que implementa la ley justamente es que tengan el certificado de discapacidad y puedan acceder no solamente a la medicación en forma gratuita, sino a todos los procedimientos, análisis clínicos y tratamientos. Y sabés que los medicamentos y todos los tratamientos de esta enfermedad son muy costosos. Es una enfermedad hereditaria, genética, que lo que produce por un defecto en un gen es que el cuerpo produzca una cantidad sumamente alta de mucosidad que se va acumulando en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, y produce muchos problemas realmente. Sí, no se cura, pero por lo menos se trata. Claro, y hasta ahora, los chiquitos, porque por lo general se detecta a los dos años, tenían que llevar una vida realmente muy complicada, sobre todo porque muchos padres no podían afrontar esos tratamientos. Y ahora, por esta ley, lo que hace es que se incluya dentro del PMO, del programa médico obligatorio, con lo cual las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de darle cobertura al 100%. O sea, la totalidad, no solo de los medicamentos, sino, como vos bien decías, de todo lo que tiene que ver también con el tratamiento de la rehabilitación, todo lo que está alrededor del chiquito. Y gracias a eso, la sobrevida, que antes era de 10 años, hoy está entre los 40 y 50 años. Pero vamos a ver la donación de plasma, que fue realmente muy importante. Mirá, para todas aquellas personas que puedan llegar a donar, se les va a dar una licencia especial de dos días, si es que están bajo relación de dependencia. Esto fue aprobado por unanimidad y es muy importante porque hasta ahora una traba que había en cuanto a la donación era personas que no encontraban por ahí el tiempo, porque decían, no puedo, volví a trabajar, ahora no puedo dejar de ir a trabajar, no me lo autorizan. Porque además hay que hacerse análisis para ver la cantidad de cuerpos que tiene cada uno de los pacientes recuperados. De esta manera ya están protegidos, no tienen estos dos días de licencia con goce de sueldo en los cuales pueden ir a donar. Tal cual, y se los reconoce como ciudadanos solidarios destacados de nuestro país. Y además, justamente, todos aquellos, mirá, la próxima, se les va a garantizar el traslado de los pacientes sin movilidad. O sea, no solamente te van a dar dos días para que lo puedas hacer, todo este procedimiento, sino si no tenés autos, si estos centros para poder donar está muy lejos de tu casa, el Estado te va a garantizar la posibilidad de que vos puedas ir y volver. Sumamente importante. Y se crea el Registro Nacional de Pacientes Recuperados. Así que, bueno, aplaudimos no solamente la iniciativa, sino también la rapidez, tanto sea de la Cámara de Diputados y de senadores para poder aprobarlo. Sí, por unanimidad. No hubo discusión en cuanto a este tema y tampoco en cuanto a las recetas electrónicas y la telemedicina, que fue algo que se implementó, de hecho, por esta situación excepcional, de pandemia, pero que dejó en evidencia una necesidad. Hay mucha gente que por problemas de distancia y demás por ahí tienen que viajar a Buenos Aires para tener una receta médica, un tratamiento crónico o para poder hacer justamente una rehabilitación. De esta manera todo se facilita mucho.